Hola, buenas tardes, mi nombre es Edgar Artea Flores, soy alumno de cuarto semestre del grupo 05 en la materia de cuidado de la mujer práctica. El día de hoy haré la práctica de la aplicación de sonda Foley en mujer embarazada. A continuación, pues, les presento los materiales. En este tengo gas algodones con jabón antiséptico, cinta adhesiva, sonda Foley y la bolsa, jeringa de 10, guantes y guantes estériles. Primeramente, hay que colocar a la paciente en posición ginecológica. En este caso, pues, no tenemos una paciente, yo simulé, pues, la posición. Hice la parte reproductor femenina con plastilina y destaque más la uretra, que es la que vamos a utilizar. Procederé a colocarme los guantes. Previamente, me lavé las manos con la técnica adecuada entre unos 30 y 60 segundos. Son guantes no estériles y, pues, mi cubrebocas ya lo tengo. Posteriormente, haremos el aseo de genitales con agua y jabón, que aquí está. De preferencia, hay que hacerlo con unas pinzas. Se hace y vamos a ir de arriba a abajo con la técnica de limpio a sucio. Igual. Lo desechamos. Agarramos otro. De preferencia, son tres veces, sin regresar. Después de hacer el aseo de genitales, hay que retirarnos los guantes y desecharlos. Y, posteriormente, realizar el lavado de manos nuevamente. Posteriormente, hay que colocar sobre una mesa Pasteur el equipo de asepsia. Colocar en él, pues, el campo estéril, gasas, solución, gasas con lubricante, ferindo y todo lo que vamos a utilizar. En este caso, pues, estoy en un escritorio. No tengo mesa Pasteur. Es la simulación. Y, posteriormente, me voy a colocar los guantes estériles. Antes de colocar la sonda, pues, ya me puse los guantes estériles. Vamos a colocar el campo hendido. Dejando solamente la parte de la vulva, que es lo que vamos a utilizar. Posteriormente, vamos a tomar la sonda. Y la vamos a enrollar en nuestra mano. Y vamos a aplicar gel lubricante. En este caso, yo no cuento con gel lubricante. Pero, pues, lo vamos a simular. Posteriormente, vamos a introducir la sonda suavemente a través de la uretra hasta la vagina. De unos 4 a 7 centímetros. Para eso, tenemos que separar los labios mayores y menores. Antes de sellar la sonda, hay que verificar que haya flujo de orina. Pues, aquí estoy simulando que sí hay. Entonces, ahí vamos a darnos cuenta de que ya está dentro de la vagina la sonda. Posteriormente, vamos a... En dado caso de que la sonda sea permanente, hay que llenar el globo con agua estéril de acuerdo con la capacidad del globo. En este caso, pues, no te cuento con un globo. Pues, estoy con... Vamos a realizar una ligera tracción de la sonda comprobando que el globo esté inflado. Posteriormente, voy a pasar a retirarme los guantes. Posteriormente, vamos a proceder a fijar la sonda en la cara interna del muslo. Vamos a colocar una etiqueta en la que tenga hora y fecha de instalación. Número de flash instalado. Nombre del profesional de la salud que la instaló. Así como la cantidad de agua estéril de llenado del globo. Vamos a colocar la bolsa recolectora por debajo de la vejiga que no esté colgando. Cabe aclarar. Para evitar infecciones o que se... O que la orina no esté fluyendo bien. Entonces, posteriormente vamos a realizar el lavado de manos correcta. Y vamos a registrar las operaciones, las observaciones. Vamos a despedirnos de la paciente. En caso de que sienta alguna incomodidad o alguna molestia pues que se nos comunique con nosotros y revisarla.